Un nuevo concepto en manicuría abrió nuestra ciudad en la zona de Playa Grande. Hoy en Magazine Mujer vas a conocer a Secret Nile Spa. Vicky, felicitaciones, la apertura de Secret Nile. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros, siempre acompañándonos en nuestros nuevos emprendimientos. Bueno, ¿por qué este nombre? Porque el nombre hace referencia a Secretos de las Uñas. Bueno, y tenemos una gran variedad de tratamientos con manicuras y pedicuras especializadas para brindarles un muy buen servicio en cuanto a esmaltado. Vicky, ¿qué línea de esmalte trabajás? Trabajamos con la línea de OPI y con la línea de Jessica, que son las dos únicas líneas libres de Tolueno. Recién veíamos a esta chica que acaba de terminar de hacerse las manos. Tenía las uñas súper cortitas y le quedaron divinas con un French increíble. Sí, usamos unos productos que son americanos, porque, bueno, la clienta tenía un problema que se comía las uñas, entonces le vamos haciendo un tratamiento con unas uñas esculpidas en gel que vienen cada 10, cada 15 días a medida que va haciendo el crecimiento normal de la uña de ella de abajo. Sí, hay varias variedades, puede ser esmaltado con French, con colores más del invierno, como el verde, el bordón. Vicky, vos hablás de un nuevo concepto de manicuría, ¿por qué? Sí, porque nosotros tenemos una filosofía que lo que hacemos es que cuando la cliente ingresa elige el esmalte, luego cuando va al gabinete se sienta, se desinfectan las manos, se le ponen unos guantes descartables con un producto que va un ratito a calor con una toallita arriba, se le trata todo el tema de lo que es las cutículas, después se le retira, se le hace una enfoliación y después recién pasamos a lo que es todo el tratamiento de la uña en sí. Decime esto del gel. ¿Se hace el gel sin tener que hacer una uña esculpida y obtenerse el largo que querés o yo me equivoqué? No, no, está perfecto, sí, existen varios tipos de geles, está el gel para uña esculpida, que eso puede ser como si fuera la uña de acrílico, nada más que se utiliza el gel y después está una gelificación que sobre la base de la uña natural se le puede dar un poquito más de largo, pero siempre trabajando sobre la base natural de la uña y arriba se puede esmaltar naturalmente con el esmalte que ellas elijan. ¿Y la duración del gel es la misma que de la uña esculpida? Sí, tiene la misma duración, más o menos entre 20, 21 días y nosotros lo que incorporamos también es un producto de Jessica que es el esmaltado semipermanente que dura 21 días que es un tratamiento que se hace sobre la base de la uña natural, se fortifica, son varios procedimientos y va el esmalte que queda como si fuera el esmaltado de una uña esculpida. Bien, ¿y eso después cómo se retira? ¿Con lo que son los pulidores? Se retira con un producto especial con unos papelitos de aluminio que tarda más o menos 8 minutos y se puede esmaltar después naturalmente. En realidad lo aconsejable es que entre esmaltado semipermanente haya más o menos de descanso una semana para que la uña no tome ningún tipo de hongos ni, o sea, que quede la uña natural. Vicky, todo esto es tecnología, yo creo que americana, ¿verdad? Sí, es todo americano, son productos que, bueno, los vamos incorporando. Como en este rubro es un día a día, hay que actualizarse continuamente, bueno, estamos buscando todo lo que sea último en el cuidado de las manos. Bueno, éxitos que seguro los vas a tener, el lugar es precioso, felicitaciones. No, gracias a vos Cristina por acompañarnos siempre. Secret Nails Spa, un nuevo concepto en manicuría, donde se unen ambiente, diseño, elegancia y calidad. Secret Nails Spa, Alemi Peña, Playa Grande.